Y un día hizo y se apagó. Todos dejamos de ver la televisión. Fue un momento importante de estos 30 años de la historia de la televisión. Hablamos del apagón digital. Uno de estos muchos episodios que vamos a contar en esta noche. Que hablaremos en este que me cuentas sobre la historia de la TDT. 30 años de la historia de la televisión privada en Ceuta. Para hablarnos de este tema, contamos, y hemos conseguido rescatar un poco de su retiro, a una persona que ha sido protagonista y promotor durante muchos años de todo lo que ha ocurrido en la televisión. Hablamos de Manuel González Bolorino. Manuel, Manolo, muchas noches. Buenos días. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. Este viernes, espero que no te hayas molestado mucho ahora que estás tú viviendo la vida del jubilado. Feliz y contento. No, por lo menos agradezco que me invitéis ya como colaborador, evidentemente, que algunas veces cada vez que me habéis invitado he estado con vosotros. Y más en un programa como este, que hablamos de 30 años de televisión, no de televisión pública, sino de los inicios de la televisión, que fueron a través del primero del cable, de eso no contamos porque eso serían más años, hablo del inicio ya del analógico y las ondas, que fueron con Video Ceuta. Lo que hace 30 años ahora mismo es de Video Ceuta. El año que viene, en febrero, si ya hablamos de televisión entre pública y no pública. Pues antes de empezar la entrevista, si te parece, quiero que veas una cosa, a ver si te suena de algo este vídeo que vamos a poner ahora. Capital privado, capital público. Eso fue Tele Ceuta, que el año que viene, en marzo, haremos los 30 años. De los 30 años que estaba hablando tú ahora es desde el vídeo, o sea, del vídeo Ceuta, a acá. Esas imágenes son súper entrañables, esa cabecera me recuerda a la ilusión con lo que un montón de periodistas de Ceuta, pues de eso ya vuelvo a repetir, que se parezca pesado, eso va a ser 30 años el año que viene. Se recogió a los mejores profesionales que había en la ciudad. Ahora, desmantelamos prácticamente la SER. O sea, la SER se quedó la directora, que por aquella época era Beatriz Palomo, que ahora es compañera en la telepública, ¿no? Pero nos traímos a José Manuel Domínguez, a Javi Nava, a Toni de la Cruz, a Andrés Sánchez, que eran en ese momento, además, muy valorados a nivel nacional por la SER. O sea, eso, recuerdo, me traen eso y después el resto de personal técnico que trabajaba en los vídeos comunitarios, tanto en Canal 30, me parece que se llamaba, y Vídeo Ceuta. Estamos viendo unas imágenes de aquellos momentos. Me hablas de esa primera Vídeo Ceuta, el año siguiente comenzó la televisión mixta, pública-privada, pero la gente en Ceuta, cuando habla de la televisión, siempre dice Teleceuta. Sin embargo, Teleceuta es una etapa y ha habido muchas etapas distintas. ¿Por qué no nos ilustras un poco sobre qué fue Teleceuta y qué otras televisiones han habido? Porque no solamente ha existido Teleceuta ni existe Teleceuta hoy día. Ha habido, a lo largo de estos 30 años, se han pasado por muchas etapas, ¿no? De hecho, lo que es Teleceuta nace de los vídeos comunitarios, ¿no? Que estuvimos trabajando en Analógico en muy poco tiempo, veníamos del cable, y entonces se hace una fusión entre las dos empresas que había en Ceuta y a través de Procesa se hace una empresa mixta, que es donde nace Teleceuta. Entonces, en Ceuta, claro, ya había profesionales que habían pasado, porque aquí en Ceuta somos, como para muchas cosas, pioneros, ¿no? O sea, los vídeos comunitarios funcionaban en la península con lo que eran películas, que era el negocio, y tanto Video Ceuta como Canal 3, me parece que no me recuerdo ahora, ya teníamos informativos. En la otra empresa el presentador era Higinio, y nosotros teníamos presentando a gente que trabajaba también en la SER y que hacían la colaboración, como José Manuel Domínguez, como Tony de la Cruz, o sea, gente que rondaba las dos cosas. Pero, evidentemente, lo que estábamos haciendo ya era televisión por cable, que en la península lo que se estaba haciendo era, vuelvo a repetir, un vídeo comunitario duro y puro, ¿no? Nosotros dimos el paso grande con Teleceuta, que es cuando ya se ve en la unificación de las dos empresas, y es cuando se hace una televisión que es pionera también. También fue pionera después de los catalanes, que empezaron haciendo, en un pueblo cercano a Sabadez, empezaron a hacer televisión, y nosotros estamos hablando de lo de inicio de Teleceuta, que no es cuando se inaugura, que es el año que viene cuando hubo unos pasos previos, porque hubo unos cuantos meses que el personal no había hecho televisión, mucho de ello, ¿no? Entonces hubo que hacer casi... Un periodo de adaptación. De adaptación, entonces ahí es donde empieza el inicio de la televisión. Y las distintas televisiones que ha habido aquí, hombre, lo que sucede siempre, ha habido bastantes cambios. Aquí ha habido cuatro televisiones que, pretenciendo a los mismos propietarios, tuvieron que cambiar de nombre, porque en aquella época, como era alegal, y dependiendo del gobierno que estuviese, te cogían y te cerraban, y te lo hacían a través de telecomunicaciones, pues te metían la multa de turno, te requisaban los equipos, y tenías que empezar y cambiar de nombre. Tenías que poner otro nombre, porque si no, no se podía. Entonces, de ahí de Teleceuta, Ceuta Televisión, Antena Ceuta, un montón de nombres que era debido a eso, ¿no? Salían con esos nombres comerciales, pero pertenecían a esas sociedades y a privados, pero en esas siempre he estado yo, y la gente que estaba vinculada a ese proyecto. En casi todos los proyectos estuvo vinculado un pionero de estos, que era Luis Fosati. Luis Fosati fue uno de los pioneros también en televisión, y que en su momento fue también propietario. Me acuerdo de él porque yo no he visto en analógico un montador como él, pero cuando venían algunas cadenas de fuera, que le hacíamos también trabajos aquí ya en esa época, y lo veían de montar en analógico, decían, no, es que como este hombre, nosotros en nuestra empresa no lo hemos visto. Y estoy hablando de empresas que empezaron en esa época, como fue Antena 3 y Canal Sur, algunas que empezaron en esa época, ¿eh? Y ya te digo, un nombre lo justo. Ahora quiero preguntarte por eso que mencioné al principio, que fue el apagón analógico, pero antes de entrar en la segunda etapa, la etapa de la TDT, ¿qué destacarías de la primera larga etapa analógica de la televisión? Me acabas de mencionar, Fosati. ¿Qué otros momentos consideras tú que son importantes para mencionarnos aquí en este programa? Bueno, aquí en la etapa analógica hemos vivido de todo, ¿no? En lo que es el tema político hemos vivido de verdaderas barbaridades, ¿no? Hemos vivido al principio hasta los desalojos de ayuntamientos, como un cambio, hay que recordar que aquí tuvimos dos alcaldes a la vez, nosotros también fuimos que hubo... Pioneros, ¿no? Vivimos el desalojo de uno de los alcaldes, vivimos y estuvimos en todas las naciones casi del mundo con el desalojo de las murallas reales, que ahí había donde estaban concentrados casi todos los inmigrantes que venían, los metían ahí y esas imágenes se pasearon por todo, no digo por Europa, por todo el mundo, y esas imágenes fueron nuestras en esa época. Después, agradables, pues, agradables todas las visitas que ha habido aquí de personas importantes, ¿no? O sea que aquí... Nosotros veíamos hace un momento unas imágenes de la entrevista se hizo a César Manrique, que el diseñador... Claro, eso ya es en la etapa de Teleceuta, en esa... No, en Teleceuta ha vivido... Y cuando... A lo que me preguntaba antes que no te he contestado, se me ha ido la hoja un poco, es el tema de que... ¿Por qué se reconoce a las distintas etapas de televisión por Teleceuta? Pero es que aquí se da el caso de que estando funcionando la tele privada y la tele pública, a las dos nos decían Teleceuta, nos llamaban y decían Teleceuta, Teleceuta. No, efectivamente, incluso hoy día es así. Claro, ¿no? Es así porque es el nombre de esa cabecera que acabamos de ver, ¿no? Para el Ceutí es Teleceuta, eso es indudable, ¿no? De hecho, llevamos 30 años y aún hoy día hay gente que te habla en la calle de Teleceuta y no sabe que aquí ha habido... Y que hay dos televisiones. El tema de Teleceuta es que nosotros cuando pensamos en hacer ya el proyecto definitivo de la tele, que es la que hay ahora de Televisión Pública, entonces pensamos en esa cabecera, en ese nombre. Lo que sucede es que ese procedimiento todavía está, o sea, todavía, al día de hoy todavía no se ha cerrado. O sea, eso llegó, hubo un cambio brusco de aquí, como solía haber hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 15 o 20 años, aquí los cambios y la vida política, una vida con bastante sobresalto, mucho sobresalto. Entonces, cuando hubo un cambio político, pues entonces la querían dejar morir, la dejaron morir, y todavía no la han matado. Entonces, por lo tanto, el nombre lo podíamos rescatar, que es como en Ceuta se conoce a la televisión de aquí, ya digo, tanto privada como pública, Teleceuta, que es el nombre que en realidad debería de estar. Yo hace aproximadamente 8 o 9 meses me llamaron de procesa y que estaban pendientes de liquidar Teleceuta todavía, al día de hoy, o sea, al día de hoy, ¿eh? Y ese fue el primer proyecto mixto que hubo, que en las últimas etapas lo iba a comprar la ciudad. O sea, que ese es el motivo por que otro mundo le llame Teleceuta. Luego llega una etapa, la etapa de la TVT, que surge a partir de esta famosa ley para regularizar el sector de las telecomunicaciones. Eso que tú mencionabas antes, de esa aleganidad que existía, se pretende darle un marco legal y se crea esta oferta para regularizar las televisiones. ¿Cómo llegó eso a Ceuta, Manolo? ¿Cómo influyó eso? Bueno, eso, cuando se van a distribuir ya los programas, porque ya no se llaman frecuencias, se llaman programas, pues le dan, por llamarlo de alguna manera, el materiale a lo analógico, dan un tiempo y entonces salen para también regularizar el sector, como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, regular era que los operadores de toda España, no solo de Ceuta, los operadores de toda España pudiesen concursar y una situación en la que se estaban las empresas privadas de televisión, de alguna manera, llamaban a Legal, por legalizarla. Salieron a concurso en su momento y evidentemente se presentó el operador que había en Ceuta, que el operador que había en Ceuta era Ceuta Televisión, o sea, de que pertenece a la empresa ángulo, ¿no? Se presenta, lo gana y estuvimos ahí, pues, desde 2007 o 2008, ¿no? Todos esos años se ha estado ahí, ¿no? Después, por lo visto, hubo un problema que más adelante me imagino que lo explicaremos. Entonces, ahí empiezan a funcionar perfectamente las televisiones, ya en el formato digital, evidentemente, el cambio, los espectadores lo verán, porque con las imágenes que hemos sacado, que eran analógicas, no tienen nada que ver con lo que están viendo ahora mismo, ¿no? Se aprecia a simple vista. Claro, lo que usted es que, bajo mi punto de vista, la TTT nace ya un poquito tarde, de haber nacido por lo menos 4 o 5 años antes, ¿no? Porque ahora actualmente, el futuro de la TTT, me estoy adelantando ya, el futuro de la TTT con las nuevas tecnologías no le veo yo mucho futuro, yo creo que ya está en sus últimos años. Eso está claro. Sin embargo, cuando llega esta regularización que pretendía que las empresas que estaban funcionando los adicieran dentro de un marco legal y comenzaran dentro del marco, o sea, del paraguas de la televisión digital terrestre, viene, en principio, se podría haber llegado con cierta alegría el hecho de que por fin se iba a poder funcionar de una forma legal. Sin embargo, este proceso también ha tenido paradejado ciertos momentos tristes y oscuros. ¿Cuál dirías tú que son los principales? Yo no quería hablar de eso, porque estamos hablando de... Venir aquí y que me preguntéis sobre lo que es la televisión, yo quería hablar de la parte muy positiva de lo que es el nacimiento así, pero no voy a escurrir el burto, no voy a escurrir el burto. Entonces, resulta que, bueno, eso fue un pedazo de alegría que un medio como este estuviese, pero claro, después han venido eso que tú me estás comentando. Esto se te presenta a un concurso, la ciudad pone unas condiciones, dentro de ellas eran los plazos en los que se tenía para presentarse. Entonces, nosotros en esa época nos presentamos en plazos, en los mismos plazos que la ciudad reconoce, puesto que aquí el único problema que ha habido, es un problema que todavía está en los tribunales, y por eso yo, cuando las cosas están judicializadas, no me gustan, pero de esto sí voy a hablar. Entonces, se coge y nadie se entera de nada, por lo menos la empresa Ángulo de Ceuta y Ceuta de Treja no se enteran de nada. Hay un pleito entre el editor de Ferreri y compañía, que a la postre es el faro de Ceuta, un pleito que en principio lo gana la ciudad, después en el Tribunal Supremo de Andalucía lo gana Ferreri y Silla, bueno, y de eso nos enteramos nosotros dos años más tarde. ¿Y qué decía Ferreri y Silla? ¿Por qué pleitea? No, porque decía que los plazos, la administración se había equivocado. Bueno, si la administración se ha equivocado, y que parece ser que si le dan la razón, se la dan en ese tema. Si se ha equivocado, el que no puede ser perjudicado es el adjudicatario, porque el adjudicatario se ha presentado a una adjudicación que decía, daba unos plazos que la administración reconocía que había dado esos plazos, puesto que si no, no hubiese pleiteado. A nosotros nos lo dicen dos años más tarde. ¿Qué sucede con esto? Que claro, nos lo dicen dos años más tarde, porque cuando ganan, Ferreri y Silla se presentó al concurso. Cuando nosotros no lo comunican, nos metemos en la documentación, pedimos la documentación, porque ya somos parte afectada, que es porque nos quitan la licencia, nos quitan la licencia después de dos años, y evidentemente el promotor de ese movimiento es un colaborador del faro, que es el de siempre, que es Emilio Carrera, el que pone en marcha el tema. Entonces hay una adjudicación provisional, provisional, entre comillas, que se hace desde la ciudad y le dan la licencia al faro. No, perdón, interrumpo, pero desde este momento del proceso, del juicio, hasta que se cerró o se quitó la licencia y dejó de emitir Teleceuta, pasan muchos años. ¿Qué pasa ahí? No, hombre, pasa en ese proceso lo que hay es una televisión privada que es la unidad que funciona, que era el único operador que había aquí. O sea, en ese periodo de tiempo, la televisión que está funcionando con todas las garantías es Ceuta Televisión Ángulo, o sea, que es la que cubre ese plazo. Y es la que en su momento se presenta al concurso, eso es lo que hay ahí. Resumiendo, ¿en qué situación se encuentra ahora? Claro, porque ahora mismo, ¿qué está pasando? Ahora se encuentra cuando le dan esa adjudicación, pues entonces se recurre, se recurre, los técnicos de la ciudad dicen que la empresa que ha recurrido no tiene la documentación que tenía que tener porque tenía que demostrar la documentación que había aportado y la documentación que había aportado había sido adulterada. Ahora lo desferegí. Entonces, claro, ¿ahora en qué te encuentras? Te encuentras en que eso es una frecuencia que está ahí. Que está ahí y está pleiteada. La ciudad saca otra vez el concurso. Pero había más frecuencias disponibles. Claro, saca, había, en total son tres. Una la tiene cedida, Certe tiene cedida al Canal Sur, una que está en el pleito este que decimos, porque no reúne condiciones, no tenía la documentación oportuna, había, 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 el operador que se presentó, porque no era operador, y la otra, la otra sala de concurso, la saca, la saca Emilio Carrera, otra vez este personaje de por medio, con la relación, evidentemente, que tiene con el faro de Ceuta, ¿no? Entonces, la saca concurso, cuando los técnicos elaboran el pliego, pues evidentemente exigen la solvencia técnica. La solvencia técnica es haber sido operador, haber sido profesional de eso. Y cuando van al far tan unos cuantos días, para, para que se adjudique, pues como Ferrer y Silla no tenía, no tenía documentación para presentarse, pues lo que hace es, dice que, porque, él lo justifica, que por utilidad pública, o por interés público, él lo suspende. Entonces, se recurre por parte de las dos empresas, que se presenten al concurso, que es una empresa de fuera, y, 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 y ángulo de Ceuta, Ceuta Televisión. Se presenta, ya hay una, primero hay una sentencia, de aquí de Ceuta, donde, porque se presentan, y, 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 y Ferrer y Silla, y la ciudad, los dos de la mano, los dos de la mano, en esa época, el que tiene las competencias, en medios, en medios de comunicación, en la ciudad, vuelve a ser, el, don Emilio Carreira, por llamarle de alguna manera. Entonces, se presentan, presentan unas alegaciones, ante la denuncia, que se presenta por la parte de las dos empresas, y pierden el Ceuta. Ya, el segundo recurso, lo presentan, y lo condenan en costas, entonces, presentan un recurso, al Tribunal Superior de Andalucía, y, en diciembre, lo volvieron a perder. Pero, ya en ese, no se presenta Ferrer y Silla, ya tenía claro que no, se presenta solo la ciudad, y lo vuelven a perder. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Pues, que ahora, evidentemente, tendrán que hacer un informe, y, en principio, yo creo, que nada más que nos podemos presentar, dos empresas que, las dos empresas que nos presentaron, presentamos en principio, en tiempo y en forma. Eso, eso, eso es lo que entendemos, y lo que entienden los servicios jurídicos, nuestros, y los de la otra empresa también. Entonces, ahí estamos a la espera, de a ver, a ver qué sucede. La, la pelota está en el tejado de la ciudad, evidentemente, aquí, el único que ha habido, es una presión total, 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 de, como siempre pasa, de, 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 de Ferrer y Silla, porque ya, cada vez que hay algo, siempre ha intentado, eh, el, el que no haya otro medio, que no sea el suyo, eso, eso es lo que ha sido. Siempre, con el miedo, y, y la presión, al político de Tunos, porque, porque aquí tengo, tenemos los medios de comunicación, aquí está la COPE, aquí está el faro, y aquí está también, un intento de televisión que se hizo, con una empresa que no era suya, pero que la quiso meter en el grupo, ¿no? Porque, dentro de los de las televisiones, también hubo una televisión, que duró un poco tiempo, se llamaba Canal Ceuta, que estuvo un poco tiempo, que él aportaba en la documentación, como suya, pero que al final no era, se ha demostrado que no era suya, ¿no? Era de otra gente. Entonces, el problema que hay aquí, es el de siempre, que aquí hay alguien, que se quiere quedar siempre, con el monopolio, de todo, y, ya cuando hubo aquí un periódico, también se cerró, estando, el, el administrador, de la, del faro, se cerró, por las presiones, a la que sometió, todos los políticos, y se cerró, se, ha habido tres cierres de televisión, pasa que, he dicho que venía a hablar, de cosas agradables, no de cosas agradables. Pero ya para terminar el tema, Manolo, ahora mismo existen dos frecuencias, dos programas que están, adicionales. ya ha dicho, el Tribunal Superior de Andalucía, ha dicho que hay que sacarla a concurso, que la administración tiene que sacarla. En la situación que estamos ahora mismo, es que, no hay otra. Entonces, ¿qué operador hay en Ceuta, con la solvencia técnica? Pues nada más, nada más, que ángulo de Ceuta. Es que guste o no guste, es que dicen, no, es que piden, es que piden, no, es que mire usted, es que, si usted para llevar un taxi, tiene que tener carne. A mí me parece muy bien, que usted, en el jardín de su casa, tenga un cochecito, y haga, pero es que esto no es, es que, es que un veterinario, no es un cirujano. Evidentemente, y entonces, yo no puedo ser operador de radio, porque, si sale aquí cualquier concurso de radio, pues tienen ventaja, los que tienen la solvencia técnica, en esa materia. Que esa solvencia técnica, no lo digo yo, es que lo dice la ley. Bueno, como el programa se nos está terminando, yo quería hacerte una última pregunta. Bueno, ahora mismo, la situación es la que hay, cualquiera que encienda la tele, se da cuenta que, en el momento, solo está emitiendo, ruedas de televisión en Ceuta. ¿Qué podemos esperar, en el futuro, de la televisión privada en Ceuta? ¿A un corto o medio plazo? Bueno, el futuro de la televisión privada en Ceuta, pasa porque no haya políticos, como Emilio Carrera, por ejemplo. Por ejemplo, porque aquí sí, cada vez, ¿el futuro cuál es? Si, si en contra de lo que dice la ley, tú coges y haces lo que te da la gana, y el político de turno, hace lo que te da la gana, ¿qué sucede? Que, en una época, cuando Juan Viva tenía 18, esto no se lo podía permitir nadie. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Esto está sucediendo, que con 13, pues aquí está, el reino de Taifa de cada uno. Y personajes como Carrera, que ya, por lo menos, no tiene la responsabilidad de medio de comunicación, entre comillas, porque ya desde su parcela, desde su parcela de turismo, quiere crear un canal de información desde ahí, porque lo sabe perfectamente, porque este hombre, nada más que tiene una explicación, que siga, que siga en la ciudad, porque nada más que hay que analizar cómo vino y dónde está. Eso no aguanta ni la más mínima investigación. ¿Cómo se puede tener un portavoz imputado en unos cuantos procedimientos? Pues este señor, este señor, hasta que ha tenido las responsabilidades de telecomunicaciones, aquí no había nada, ningún medio que pudiera coger y cumplir con lo que es el objeto social que tiene, que somos nosotros. Nosotros somos televisión desde hace 30 años. Pues para no terminar con este mal sabor de boca, ¿qué recuerdo te llevas tú de estos 30 años? ¿Qué ha sido más grato? Me quiero acordar de los buenos. Aquí hemos vivido, hombre, las primeras retransmisiones vía satélite que se han hecho de una televisión local y somos nosotros. La primera televisión que entra a entrevistar a un presidente del gobierno en Moncloa somos nosotros. Hemos estado en la visita del rey, y hemos estado en todos los actos más importantes que ha habido en los últimos 30 años en este pueblo a estar la televisión local. Y la televisión local no se le pueden poner murallas. A la televisión local ha sufrido, que yo recuerde, seis cierres de repetidores, 18 cambios de instalaciones, todas provocadas por los políticos de turno. Cuando más ha tenido la televisión, y hay que decirlo, hay que decirlo, hasta el momento que el individuo este, Carreira, entra en el tema político, ha sido en el mandato de Juan Vivas Lara. Porque con Juan, desde que se empieza, que entró en analógico, hasta el nombramiento del pájaro este, ahí estamos viendo uno de los cierres de la tele. Ese fue lo que comentaba antes del cambio que hubo, cuando hubo el cambio político brusco. Ese fue el momento más triste de mi vida. Ha coincidido de lo que estoy hablando. He hablado de lo más importante, y ya en esa época son individuos de esa calaña. No dudaron en el legal. Detrás de todo esto estaba Rafael Montero, que en esa época era concejal. Claro, cerraba esto, porque decía que era ilegal, porque se beneficiaba su periódico y su radio. Momento muy triste. Ese sí fue un momento muy triste. En estos momentos no se vuelve a repetir en el futuro. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Maralo. No, ya no se puede, porque luchamos por una televisión pública, una televisión pública que tenemos, y ya eso, a cualquier político le interesa esa arma. Eso ya no se va a volver a ocurrir, va a ocurrir con lo que no ha ocurrido a nosotros. En la empresa privada, sí. No interesa, políticos desaprensivos, que en un momento dado no creen en los medios privados, porque en algunos medios privados no le bailan el agua. Claro, esa es la función realmente de los medios de comunicación, informar de lo que ocurre. Nosotros nos vamos a ir ya. Muchísimas gracias por habernos visto. Esperemos haberles ilustrado un poquito más acerca de lo que ha ocurrido con la TDT en estos 30 años. Manuel González, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre a través de nuestros perfiles sociales, Facebook, Twitter, y que tienen una cita a las 9 de la noche con los informativos de Cebo Televisión y mi compañera Laura Ortiz. Nosotros volveremos la semana que viene con más información, más reportajes interesantes. De momento pasamos un fin de semana y sigan viéndonos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.